Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante, me gusta ser como soy. Mamá no sabe por qué me late el corazón. Mamá no sabe por qué me late el corazón. Y sabes por qué enamorado estoy, Obiso Maradona. Mamá, 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 mamá y un género. Obiso Maradona. Enamorado estoy porque me late tanto. Ese bambino es un encanto. Me late tanto que la cosa es esa surra prodigiosa. Mamá no sabe por qué me late el corazón. Mamá no sabe por qué me late el corazón. Mamá no sabe por qué me late el corazón. Mamá no sabe por qué me late el corazón. Mamá no sabe por qué me late el corazón.